Desde hace unos años estamos completamente inundados de productos gamers. Productos que aseguran más FPS, mejor rendimiento, que mantendrán tu virginidad completamente a salvo. Y los suscriptores me han pedido que hable hoy sobre estos productos. ¿Son una estafa? ¿Son una moda? ¿Realmente son un tipo de producto a tener en cuenta? Sillas gamers, auriculares gamers, memoria RAM gamer, discos duros gamers, bebidas energéticas gamers, pastillitas gamers, camas gamers, mesas gamers y, sin duda, mi favorita, guacamole gamer. ¡Órale, puto! Y claro, llegados a este punto, uno no puede evitar preguntarse ¿Qué cojones es lo que hace que un producto sea gamer? Porque con la mesa gamer o el disco duro o la memoria RAM gamer lo tenemos claro, ¿no? Los puñeteros LEDs. Pero, ¿la cama gamer te va a ayudar a minimizar el tiempo de carga entre la noche y el día? O sea, ¿qué coño es esto? Pero bueno, parece que la respuesta parece tan bien obvia, ¿no? Que tiene LEDs. Pero, ¿los calzoncillos gamers? O sea, ¿qué cojones se supone que hacen? ¿Mejoran tus FPS? ¿Ahuyentan a las mujeres? Y espero que el guacamole gamer no tenga LEDs. Porque si no, la mierda que cague va a ser la mierda más bonita que cagaré en mi vida. Pero está claro que hay un altísimo porcentaje de engañabobos dentro de este mundillo. La bebida energética gamer es, sorpresa, bebida energética. Es lo mismo con otro envoltorio y costándote 10 euros más. Las pastillas gamers que te prometen energía limpia, concentrarte durante horas o que tiene ingredientes patentados, ya estamos con las patentes de los cojones. Por cierto, no se pueden patentar ingredientes. Pero bueno, al final no dejan de ser pastillas con cafeína. De hecho, esta gente tiene otra vertiente de pastillas llamada verduras. ¿Que eres un puto niño que no le gusta comer verduras? No te preocupes, crack. Tenemos pastillas gamers de verduras. Así te olvidas de tener que comerlas. Todo envuelto en un packaging todo guapo, bastante gamer, y a tan solo 2 euros la pastilla. ¿Hola? Hermano, que cuesta lo mismo que el éxtasis. La cosa es que tengo bastantes dudas de lo saludable que son este tipo de pastillas. Sobra decir que, a menos que te lo recete un médico o un mecánico, lo suyo no es acercarse a pastillas. Pero que también he visto que entre sus hierbas incluyen laxantes. ¿Cagar más me va a ayudar en mi competitividad gamer? ¿Quitarme el lastre de encima me va a dar más FPS? Y luego están también estos inhaladores gamers. Que es que ya, bueno, si te digo que lo suyo es no acercarte mucho a pastillitas, imagínate a meterte cositas por la nariz. ¿Eh? ¿Y esbezos? Escucha que esto va por ti. Ponerle una etiqueta gamer a un producto y vendértelo un 50% más caro, desde luego, que es un negociazo, ¿no? Mentalidad de tiburón y tal, ¿no? ¿Calcetines gamer? ¿En serio? Pero, fuera de estos productos engañabobos, ¿hay productos que realmente merecen la pena? Pues vamos a empezar por las sellas gamer. Estas sellas, todas guapas, que de hecho parecen un sillín de bebé para el coche, ¿no? Pues realmente no está muy lejos de la realidad. Nos tenemos que remontar al año 2005, donde la gente se sentaba en estas vulgares sillas de plástico para jugar. Bah, qué asco. Así no puedo sacar todo mi potencial gamer. Estados Unidos arrastra una crisis automovilística durante varios años, donde se ven afectadas principalmente los coches de lujo. Y claro, esto no afecta solo a los fabricantes de coches, sino también a los fabricantes de componentes de esos coches, entre ellos, como podréis adivinar, de asientos. Asientos de coche. Y aquí entra DX Racer, que es una de estas afectadas que tiene todo el almacén de asientos de coches de lujo. Y tiene una idea millonaria. Y si le pongo ruedas, reposa brazos y te lo vendo como una silla gamer. Concepto que todavía no existía. Y así fue como un año después, 2006, nació la primera silla gamer de la historia. Vaya, que podían haber cogido a mi abuela, ponerle ruedas, reposa brazos y sería la primera abuela gamer. Este señor, con un extraño parecido a Ocelote, por lo que deduzco que odiará a las mujeres, nos vende este nuevo concepto como una absoluta revolución. Y sabes lo peor, que lo sería. Porque a raíz de ahí, DX Racer crearía escuela y las sillas gamer se convertirían en un estándar. Eso sí, después de haber patrocinado absolutamente todos los equipos de eSports, claro. Y ahora bien, ¿las sillas gamer son la mejor opción para el jugador? No. Las sillas gamers nacieron como un producto de lujo. Vaya, que eran literalmente asientos para coches de lujo. De hecho, siguen siendo productos de lujo, ¿no? Como todos los productos gamers. Pero bueno, ya luego hablamos de eso. Pero los precios de las sillas gamers no están para nada justificados respecto a lo que te ofrecen. Porque muchas sillas gamers, en especial las que son más bien tirando a baratillas, pueden llegar a ser directamente malas para tu espalda. Por lo pronto, que tengan el cojín lumbar suelto, ya ahí te puede ir haciendo una idea que muy bien, muy bien no te hacen. Pero es que, aun eligiendo las ediciones más caras, tampoco serían la mejor opción. Porque con las sillas gamers pasa una cosa, se prioriza la estética a la comodidad. El diseño de una silla gamer tiene que parecerse al asiento de un coche de carreras, con sus aletas, que sirven en un coche, para que no te vayas a los lados a altas velocidades, pero que en una silla de escritorio, pues ya me dirás tú, ¿para qué cojones las quieres? Vaya a ser que cojas una curva haciendo tú una paja. Pero el principal problema que tienen es que la inmensa mayoría no transpiran. Porque con las cosas de la estética, pues hacen este cuero falso, este de mierda, que lo único que va a provocarte es que te suden los huevos una barbaridad. Pero claro, es que es lo que tiene que tener, porque necesita parecerse al de un coche. Que a ver, tampoco son malas. Es decir, una silla gamer medianamente decente tampoco va a joderte la espalda. No te tienes que preocupar, Disney no te va a contratar para el live action del jorobado de Notre Dame. Pero claro, por los precios de esas sillas medianamente buenas, pues definitivamente no son la mejor opción calidad-precio. Pero claro, el tema aquí, que es a donde quería llegar, es que la etiqueta gamer, lo que hay detrás de ella es una estética. Una estética bastante clara, ¿no? Agresiva, muy llamativa, imponente, donde entran en juego las puñeteras luces RGB siempre que se pueda y en la mayoría de ocasiones es lo que estás pagando. La estética, no la funcionalidad. Y bueno, el marketing, aunque ya luego hablamos de eso. El problema aquí es que muchas veces esa etiqueta te puede dar la errónea idea de que es un producto con unos estándares de calidad, cuando en realidad puede ser todo lo contrario. Un ejemplo bastante claro son los auriculares gaming, donde en su gran mayoría son una basura en cuanto a prestaciones, en cuanto a materiales y en cuanto a calidad. Si quieres obtener buenos auriculares, la mejor opción es alejarte completamente de la etiqueta gamer, ya que lo único que te asegura es que el auricular va a tener un micrófono incorporado que sonará como si lo tuvieras metido todo el rato por el culo. El máximo exponente de esto fue Tommy Hilfiger, la famosa marca de ropa que decidió sacar unos auriculares gamer. Todavía a día de hoy me sigue pareciendo raro de cojones poder comprar en Zalando, una tienda de ropa, unos auriculares gamers. Pero bueno, para hacerte una idea de la calidad de estos auriculares, la descripción del producto es el porcentaje de los materiales que tiene. No las funcionalidades, son Bluetooth, son 5.1, ni puta idea, pero son un 62% plástico, un 9,4% de esponja y un 18,6% en una placa de circuito impreso. ¿Ves? ¿Ves estos músculos, crack? 9,4% de pura esponja, bro. Y ojito, que este vídeo está patrocinado por NordVPN. Vamos al lío. A estas alturas ya deberíais saber perfectamente lo que es un VPN. Técnicamente hablando, es una red privada a la que nos conectamos para navegar a través de ella. Pero a ti esto te da igual. Tú lo que quieres saber es ¿para qué sirve? Pues primero para enmascarar tu IP, lo que te permite conectarte al IP de cualquier parte del mundo para asaltarte los bloqueos regionales o para ocultar tu IP a la vista de otros intrusos, que es otro de los puntos que te ofrece NordVPN, seguridad. Por un lado, cifra tus datos, evitando que si estás en un lugar público puedan intentar hacer algún tipo de ataque hacia ti y robarte los datos. Además, ofrecen una serie de servicios que vienen incluidos dentro de la suscripción y que te ayudará a navegar de manera más segura. Te ayuda a identificar phishing, que es cuando recibes emails haciéndose pasar por alguien de confianza como tu banco, tu PayPal o tu web de anime favorito. Evita ataques de dos, te avisa de malware, analiza todos los archivos que te vas a descargar y también te avisa si la contraseña que estás utilizando ha sido detectada en alguna web de hackeos de contraseñas masivas. Si accedes ahora al enlace de la descripción o al que te muestro en pantalla y adquieres el plan de dos años, obtendrás cuatro meses adicionales. Y además, NordVPN te deja probar durante 30 días el servicio sin ningún compromiso. Gracias a NordVPN por patrocinar este vídeo. Luego tenemos los casos donde yo diría que existe la excepción a la norma, que son los ratones y los monitores. Y a ver, hay basura también. De hecho, por norma general, si tiene un producto la etiqueta gamer, suele pasar que la gama baja no es baja. Es muy, muy, muy baja. Pero baja a nivel Messi, sin piernas. En la gama baja, uno no espera mucha calidad, pero con los productos gamers, parte del presupuesto se va a la estética o a decoraciones espantosas o a lucecitas RGB. Ese dinero que no se utiliza para la calidad de los materiales, por lo que por norma general conviene alejarse de las gamas bajas de los productos gamers. Y en cuanto a ratones y monitores, los mejores del mercado, por norma general, tienen la etiqueta gamer. La mayor inversión se realiza en este mercado y las mayores innovaciones las vais a tener ahí. Y luego están los teclados. La mayoría de teclados buenos no entran tanto en esa línea de teclado gamer, sino que son simplemente teclados mecánicos. Todo un submundo tan fascinante como tremendamente friki. No hay nada más tierno que ver a un fan absoluto de los teclados mecánicos hablarte con pasión de ellos. Pues es que este Switch, el Red Dragon, tiene un sonido muy bueno. Muy bueno, muy rico. Muy rico. Es que el tacto no es tan bueno, pero se lo podemos solucionar añadiendo aceite de cría de marmota para ganar suavidad. Y aquí puedes seguir la misma norma que antes. Teclado gamer de 50 pavinis, sabes que en su mayoría es un teclado puerco de 10 pavinis que le han pegado unas luces LED. Por norma general, si no especifican qué tipo de Switch se utiliza en el teclado, eso ya suele ser mala señal. Y luego están los teclados gamers mecánicos, entre comillas. Porque literalmente te ponen mecánico, entre comillas, porque no son mecánicos, son semi-mecánicos. Que estos son o bien teclados con unas pocas teclas mecánicas y el resto de membrana, o son teclados como el Razer Ornata, que supongo que tendrá su público, pero a mí me parece un poco vergüenza, que tienen lo que llaman membrana mecánica. Que básicamente es un teclado de membrana con un pequeño clip dentro que imita el sonido de los teclados mecánicos. Vaya, que es como los que pagan para que su coche eléctrico reproduzca un MP3 al acelerar para que suene como un coche de gasolina. Y todo esto a un precio de entre 60 y 100 pavinis. Y con esto voy a dar pie al Luxury Marketing o Luxury Branding. Hacía mucho que no hablabas de marketing en este canal, o lo echabas de menos, aunque voy a ser muy muy breve. Ya que he hablado anteriormente del branding, o de cómo se usa el marketing para vender jueguitos, pues el Luxury Marketing o el marketing de lujos, no sé cuál sería la traducción literal, es conseguir crear una marca o unos productos que se relacionen con un símbolo de estatus, de exclusividad, de prestigio, de diferenciación. No cobras estos productos solo porque pienses que son la mejor opción calidad-precio. Lo haces por la exclusividad y el estatus que tienen detrás. Y esto, obviamente, se consigue pagando más por estos productos. A todos nos vienen a la cabeza las marcas de ropa exclusivas, o sin ir muy lejos, a Apple. Pues básicamente, Razer es la Apple de los productos gaming. Sin más. Así que, de hecho, hace poco Razer anunció una colaboración con Dolce & Gabbana. Y creo que esto cada vez vamos a ir viéndolo más. Este tipo de colaboraciones, porque realmente tienen sentido. Es meter más exclusividad en productos que de por sí ya son exclusivos. Y ojo, esto no implica que sean malos productos, ni que sean una estafa, ni nada por el estilo. Pero, al igual que ocurre con Apple, son buenos productos, pero en calidad-precio probablemente no sean la mejor opción. En conclusión, hay un porcentaje importante de productos gaming que efectivamente son engañabobos. Productos que aprovechan el desconocimiento para intentar colarte un producto de muy, muy gama baja a producto de gama media. Pero tampoco es cierto ese mensaje de que todos los productos gaming son una estafa. Los mejores monitores, o los mejores ratones, los vas a encontrar en el ámbito gaming. Pero sí que tienes que tener en cuenta que no solo pagas por el producto, pagas por una estética. Esa estética gaming con los luces de Colorichi, y no es malo pagar por una estética. Yo de vez en cuando me compro un mando de ediciones coleccionistas porque me gustan como se ven. No es algo malo, pero claro, yo soy consciente de que el mando de esa edición no es mejor mando. Simplemente estoy pagando más por una estética distinta, exclusiva. Y es importante que el consumidor también sepa que esto es exactamente igual con la etiqueta gamer. Dicho esto, voy a echarme mi cremita gamer, que ya me comí una pizza, 4 quesos, y con mi tremenda intolerancia a la lactosa, necesito tener hidratado mi culo para lo que se viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!